Esto es El Salvador Fan Club, transmitiendo para el mundo. ¿Qué tal amigos de El Salvador Fan Club? Soy Carlos Vides y vamos a repasar lo expresado por el técnico mexicano Carlos de los Cobos, quien tuvo declaraciones para fútbol picante de ESPN en su calidad de ex entrenador de la selección salvadoreña. Recordemos que de los Cobos acordó su salida con la FestFood el 21 de abril pasado y en junio tomó el proyecto Hugo Pérez. Quien clasificó al equipo a la octagonal actual. Sobre la selección azteca y hacia el partido del miércoles, de los Cobos dijo, abro comillas, no veo la mejor versión de México, siempre va a tener problemas en los partidos de CONCACAF en Centroamérica, cierro comillas. Y dijo que no ve esa versión porque considera que hay una etapa de transición en el fútbol mexicano, hablando específicamente de la selección azteca. Dijo además de los Cobos, abro comillas, yo siento que hoy se están incorporando futbolistas que van a ser jugadores muy importantes, cierro comillas. Y mencionó por ejemplo a Uriel Antuna, Sebastián Córdoba y Luis Romo. Le preguntaron a Carlos quién es el más obligado a sacar la victoria en este partido. Y a pesar de que México es una potencia en CONCACAF y va líder del octagonal, ahí de los Cobos le puso esa responsabilidad a El Salvador, porque mencionó que, abro comillas, el más obligado siempre será el local. Cuando estás en casa, tenés un mayor compromiso, una obligación que es automática. Yo considero que el más obligado es El Salvador, pero dadas las diferencias que pueden existir entre el nivel que tienen los jugadores de México y los jugadores salvadoreños, también México tiene un gran compromiso, porque por algo está conceptuado como uno de los dos grandes de esta zona y tiene que demostrarlo, cierro comillas. ¿Qué opinas de las palabras de los Cobos? Deja tu comentario, suscríbete y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!